Gale jugó muy mal, muy bien jugó Irán, así que nada que decir, el partido fue muy parejo, sufrimos mucho, estuvo lindo, entretenido, así que lamentablemente, bueno, era el partido para ganar y tratar de pasar a octavos, pero ahora en Inglaterra va a ser, si esto fue difícil, contra Inglaterra va a ser recontra difícil, así que, no sé, esperemos a ver un milagro, bueno, el fútbol es fútbol, así que uno siempre espera lo mejor, como prometimos, estamos transmitiendo todos los partidos, y bueno, siempre viene alguien, hoy veníamos pocos, pero la gente se está acercando, era muy temprano también, entonces mucha gente trabaja el día de semana y no puede estar acá mirando el partido, pero yo creo que contra Inglaterra sí, no sé si tanto ahora, pero si hubiésemos andado bien hoy, sí, hubiésemos estado lleno el martes contra Inglaterra, que era el partido que todos esperábamos, tratar de ganar la Inglaterra. Mañana proyectamos Argentina-México, así que, bueno, esperemos que tener un poco mejor de suerte que el partido anterior, ¿no?, porque realmente volvemos a sufrir con todo, pensamos que con Gallen no íbamos a sufrir, sufrimos ahora con Argentina también, porque México no es fácil, el fútbol es fútbol y hay que jugar los partidos y no hay que subestimar a nadie, esperemos que mañana Argentina se reivindique y podamos seguir en carrera para este Mundial, que es lo que esperamos cuatro años, ¿no es cierto?